Hola, queridos internautas. Sean ustedes bienvenidos a este su canal, Curiosidades de Anadis, y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. En el presente podcast continuaré con los escritos y transcripciones del Dr. Mosen Paul Sarferasi. En el día de hoy hablaré sobre el criterio para la continuación de la vida y la ascensión parte 2. Ayer se habló sobre la ascensión parte 1. Esta parte 2 es sobre los humanos y los no humanos, en cuarentena y no ascendiendo a la muerte física. Introducción al tema. Transcripción. La discusión sobre la posibilidad de estar al tanto de experimentar la encarnación continua y posiblemente la ascensión después de la muerte física durante el ciclo actual de la encarnación, ha continuado con especial atención a aquellos de los humanos y no humanos que tienen necesidades de lecciones de vida aceleradas que conduzcan a su expansión de la conciencia. En particular, este discurso se refiere a la mayoría de los habitantes actuales de la Tierra que tienen proclividad a la polaridad negativa o positiva. En este sentido, se identifican tres grupos de individuos que incluyen. Primero, aquellos altamente plagados por el luciferismo que se clasifican como que tienen fuertes inclinaciones a la llamada polaridad negativa. Segunda. Un segundo grupo compuesto por almas que, aunque necesitan extensas lecciones de vida, como resultado de estar predispuestas a la polaridad negativa, con los efectos residuales de la ira y los problemas no resueltos todavía, no se consideran malévolos y una fuente de responsabilidad como para los demás. Y la tercera es un tercer grupo compuesto por individuos con una predisposición algo excesiva que han adquirido el dogma negativo de los extraterrestres del sistema de creencias con fuertes tendencias al materialismo y la lujuria por el exceso glutinoso que están separados de la perspicacia de su alma-espíritu interior. La discusión termina con observaciones finales pertinentes a las experiencias de la humanidad con los extraterrestres negativos a lo largo de todo su curso de la creación. Consecuencias de haber caído víctimas bajo el gobierno tiránico de los extranjeros negativos Los seres humanos han sido perseguidos y acosados durante mucho tiempo por una horda de reptilianos y sus cohortes conocidos colectivamente como alienígenas negativos y plagados de ser arrastrados a muchas guerras galácticas. En realidad, los seres humanos fueron creados como una especie de seres muy especiales dentro del universo nevadón para salvaguardar contra cualquier posibilidad futura de aniquilación por una forma de no tener otra alternativa que cerrar o colapsar el universo como un plano de existencia orgánicamente habitable. Nevadón, o sea, nuestro universo, en comparación, es un universo algo recién formado y sembrado que fue relativamente poco después de su establecimiento invadido por una horda de alienígenas negativos, parásitos vampíricos. Como resultado, los guardianes fundadores de nuestro universo que co-crearon y sembraron este universo decidieron crear a la humanidad como una nueva raza de seres angélicos cristos potencialmente seres orafín, O-R-A-P-H-I-M, orafín, con una notable estructura del ADN basada en silicato cristalino 12D, o sea, de una dimensión 12A, capaz de servir como un almacén para preservar los registros genéticos de todos los seres dentro del universo nevadón. En consecuencia, 12 de los cristos angélicos orafín de los superuniversos superiores, o sea, los cielos superiores, donaron cada uno una de sus hebras del ADN para formar así un prototipo, o sea, el Turaneusian. Para la nueva raza de seres humanos. Después de varias pruebas de tratar de encarnar la conciencia humana en los reinos físicos, a saber, primero como avatares en el cuarto universo armónico, luego, dentro de la 7D, Gaia, en el tercer universo armónico, finalmente crearon el prototipo humano Turaneusian, en la 5D, Tara, dentro del segundo universo armónico. Se imaginó que esta nueva raza de seres angélicos comenzaría a encarnarse en Tara, 5D, con sólo 5 de sus 12 hebras del ADN, ensambladas, activadas y que experimentarían con las estadías de la vida, a través de los programas holográficos divinos de la realidad, que fluyen sobre ellos para elegir sabiamente, con el fin de evolucionar conscientemente, mediante una forma de activar progresivamente, el resto de sus 7 hebras del ADN, y escalar así a la rejilla 12D, o sea, de la decimasegunda densidad, o sea, el árbol de la vida. La matriz del tiempo de la realidad en el universo nevadón, para adquirir el estatus de conciencia cristalina completa, o sea, el Cristus, y eventualmente asumir la tutela de todo el universo nevadón. Esto creó una enorme cantidad de envidia y resentimiento en los entonces creados alienígenas negativos reptilianos por sus antepasados invasores, entre paréntesis, los carianos. Esasperados por el hecho de que ahora estos seres nefastos veían a los seres humanos como una proverbial, entre comillas, espina en sus costados. Se cierran comillas. En su esfuerzo por algún día conquistar, saquear, esclavizar a todos los habitantes del universo nevadón y, eventualmente, gobernar como dioses locales supremos. Como resultado, siempre ha habido un plan nefasto por parte de los alienígenas negativos reptilianos, motivado por la estrategia de divide y vencerás, para dividir a los humanos a través del belicismo, participando en conflictos y guerras entre ellos. Por naturaleza divina, los seres humanos están normalmente predispuestos a la conciencia de unidad, como una disposición significativa de la ley del uno. A través del entrelazamiento cuántico, a través de la fuente de Dios y unidos somos fuertes y divididos caemos. Esto es algo de lo que los alienígenas negativos reptilianos son muy conscientes. Es por eso que los humanos siempre han estado plagados de estos sujetos y de calamidades y de muchas guerras, ya sea a través de guerras galácticas, con los alienígenas negativos o por una forma de luchar entre ellos. Y los recuerdos de conciencia de estas guerras que siempre han traído dolores extremos, sufrimientos y miserias, han sido intensamente devastadores para todos los seres humanos, con los efectos residuales de dejar rastros severos de ansiedades, miedos y temores, lo que lleva a un estado aparentemente permanente de psicosis, psicosis y neurosis en muchos individuos. Además, la ramificación de estos terribles recuerdos subconscientes ha sido tal que en el transcurso de reencarnaciones inútiles, después de las reencarnaciones, estos recuerdos han llegado a atormentar a los seres humanos con un profundo sentido de ira, lo que lleva a la violencia recurrente, prejuicios absurdos y demás, que culminan en peleas inútiles entre ellos una y otra vez y otra vez. Y los recuerdos subconscientes de una guerra han llevado al advenimiento de una nueva guerra dentro de una línea de tiempo diferente de la realidad. Como si esto no fuera suficiente a través del avance y la posterior elaboración y construcción de su nefasta infraestructura de I.A., inteligencia artificial, los alienígenas negativos han aprendido a registrar holográficamente los devastadores recuerdos de conciencia de los seres humanos efectuados a través de muchas guerras galácticas, etc., y a generar nuevas líneas de tiempo fantasma, que posteriormente se reproducen y se transmiten a la humanidad como insercciones holográficas. Esto, facilitado por el desvío de las almas humanas a través del plano astral para someterse continuamente a ciclos repetidos de muerte y renacimiento a través de reencarnaciones inútiles, proporcionó un medio aparentemente perpetuo para que los alienígenas negativos cosecharan continuamente LOSH, L-O-O-S-H, LOSH, de los seres humanos, sometiéndolos a los mismos programas de realidad fantasma inundados con los mismos impulsos que conducen a la realidad autodestructiva para los seres humanos. Con los dolorosos recuerdos los infectados de guerra añadidos de otras líneas de tiempo que no incitan nada más que a la ira, a la violencia, a los prejuicios absurdos y otros impulsos inútiles como, de nuevo, a participar en guerras inútiles entre sí y las nefastas agendas de los extraterrestres negativos se llevaron a cabo con más éxito en la medida de su contenido. Y esto se logró o cumplió con éxito de acuerdo con sus agendas nefastas porque los seres humanos siempre se mantuvieron en el estado durmiente de la, entre comillas, inconsciencia o la falta de conciencia en cuanto a lo que estaba sucediendo a través de su esgleite en blanco, o sea, la limpieza de la mente o el barrido de la mente antes de la reencarnación y posteriormente a través del control mental, deslizamiento de la mente, mientras reencarnaba. Por lo tanto, el resultado calamitoso de crear terribles sufrimientos y dolores, así como asesinatos, ha sido bastante fructífero para los deseos y necesidades de estos extraterrestres negativos y de una manera que produce una esencia de conciencia muy buscada y frecuencial, o sea, el famoso loge, sobre la cual los alienígenas negativos prosperan para sobrevivir como criaturas energéticamente parasitarias, vampíricas, aumentando su longevidad en lugar en lugar en lugar de tener que autoconsumirse. Sin embargo, todo esto se logró a expensas de los seres humanos que experimentan un extenso karma negativo debido a la participación en una amplia variedad de comportamientos autodestructivos, como son los impulsos de control mental que conducen a la miseria sexual entre paréntesis, proporcionando así una forma potente y viable de luz para los alienígenas negativos. Se cierra paréntesis. Los homicidios como una forma de sed de sangre que proporciona otra forma de luz potente para ellos, así como las adiciones de diversos tipos como el llamado materialismo, la codicia, el egoísmo, el falso orgullo, el narcisismo, la competencia inútil, los celos, las excesivas autoindulgencias físicas, así como la lujuria, la gula, la pereza y la famosa ira. Y estos constituyen lo que es ideado colectivamente por los alienígenas negativos reptilianos como factores de programación del control mental, que comúnmente se conocen como los siete pecados cardinales. Y, aparte de la adicción extrema al materialismo y la lujuria, desagradable e inaceptable, hay otras tendencias descarriladas, repugnantes, o los llamados hábitos malos, tristes, a los que la humanidad se ha vuelto predispuesta como resultado de la manipulación o el control de los extraterrestres negativos que incluyen el narcisismo, el elitismo, la dominación patriarcal, la misoginia, los prejuicios absurdos, incluso la eogenesia y la necesidad opresiva, supresiva de controlar a los demás, etc. Todos estos cuelgues altamente ofensivos, repulsivos y repugnantes que están directamente en contra de las disposiciones de la ley del uno, deben aprovecharse para existir y ser eliminados de la mente de la humanidad como malos hábitos tristes, con el esfuerzo de nunca volver a practicarse, si la humanidad ha de ascender a las dimensiones superiores de la conciencia por la virtud misma de la resonancia vibratoria. Aparte del karma negativo generado como resultado de la conciencia inversa de estos extraterrestres negativos entre paréntesis NARC, su maquinaria de IA, inteligencia artificial, ha dejado una multitud de desechos energéticos llamados miasmas en el campo de la conciencia de la tierra y de la humanidad, que aparte del envejecimiento, miradas de enfermedades generadas que eventualmente conducen a la muerte física de la encarnación de la conciencia de la humanidad, ha dejado algunos resultados perjudiciales en la estructura del ADN de los seres humanos. Esto también ha sido exasperado por medio de intentos deliberados de los extraterrestres negativos reptilianos de cambiar la estructura genética de la humanidad a través de la introducción de varias mutaciones genéticas, así como los esfuerzos de hibridación alienígena, con la esperanza de aniquilar para siempre a los seres humanos como una fuente viable y el almacén genético de información para todos los seres de conciencia orgánica dentro del universo llamado Nevadón. En particular, el problema de Black Goo se ha adherido a la estructura del ADN de los seres humanos. este ha sido un problema importante que sólo podría resolverse a través de la participación y cooperación de los seres de luz aurora de los universos superiores para unirse a los esfuerzos de ascensión. al ser de una energía a frecuencia extremadamente alta, la luz aurora constituye una forma de plasma cristalino líquido que es capaz de disolver el Black Goo en el acto, similar a un ácido que disuelve un metal. sin embargo, su uso sólo podría lograrse de manera lenta y progresiva, ya que obviamente el Black Goo que constituye una forma distorsionada de alotropos de carbono conocida como vaciboles, percibida como el elemental del IA, o sea, la inteligencia artificial la cual se une al ADN de los seres humanos. En consecuencia, al ser de energías de conciencia frecuencial inferiores, la encarnación de la conciencia de manifestación del núcleo de materia oscura de los humanos 3D no puede tomar frecuencias tan altas si una cantidad altamente potente de plasma líquido, o sea, aurora light, la luz de la aurora, es bombardeada repentinamente sobre el sustrato del cuerpo humano. En otras palabras, aunque el ADN humano no es extraño a la luz de la aurora como resultado de su versión reducida a la estructura basada en carbono, esta no es capaz de acumular una cantidad considerable de luz de plasma de alta frecuencia a la vez, y cualquier esfuerzo para volver a cifrar y recalibrar la estructura morfogenética del cuerpo humano y de su ADN debe llevarse a cabo en etapas y en dosis relativamente más pequeñas a la vez. Esta es la razón por la cual el proceso de recifrado y recalibración del ADN humano y su conversión gradual a la matriz basada en silicato tomará tiempo para lograrlo. Al mismo tiempo, la psique y la conciencia humana deben ser capaces de resonar con vibraciones de frecuencias tan altas, lo que significa que la humanidad primero debe alcanzar una expansión adecuada de la conciencia para evolucionar luego a un estado puro de conciencia cristalina completa eventual. Al mismo tiempo, el estado miásmico de los campos de conciencia de la tierra ha proporcionado un medio para que se desarrollen muchas formas negativas y oscuras que incluyen entre otras espíritus oscuros, los demonios y parásitos, por ejemplo, las entidades parásitas supresoras o las llamadas SPE, etc. Y cortesía del arco madre que normalmente procesa orgánicamente el material en función de su ley de estructura, el vórtice de rayos acuáticos de las madres actualmente están neutralizando sistemáticamente los campos de desechos energéticos tóxicos de los alienígenas negativos y los residuos de miasma que se han formado como resultado de su uso y operación de esta infraestructura de inversión de conciencia basada en IA inteligencia artificial resumen de los efectos de la tecnología de conciencia inversa de los extraterrestres negativos se abre un paréntesis NARC NARC se cierra el paréntesis en los seres humanos tal vez el efecto devastador más fundamental de la tecnología de deslizamiento de la mente controladora de la mente de los alienígenas negativos a través de las inserciones holográficas en la humanidad ha sido separar o desconectar efectivamente a la humanidad de su ser superior interno o futuro y su espíritu padre que en última instancia personifica su desviación excesiva de la fuente de Dios además a través del uso nefasto de tecnologías de IA como la imposición de cercas de frecuencia e implantes genéticos en el campo bioenergético de la humanidad prácticamente ha privado a la humanidad de experimentar la conciencia multidimensional y la expansibilidad de la conciencia de una manera que garantiza que los aceleradores de partículas energéticas cuánticas superiores conocidas como los chakras nunca abran sus sellos o lo que lleva a la activación de nuestras hebras del ADN superiores para efectuar la expansión de la conciencia en la conciencia dimensional superior que conduce a la transmigración hacia adelante de la conciencia en universos armónicos superiores lo que resulta en la ascensión por lo tanto esto implica que se ha negado el proceso del matrimonio sagrado o el llamado hieros gamos de los seres gemelos espirituales que experimentan diversas estancias de vida dentro de los mundos de materia y antimateria que alguna vez ocurren lo que lleva a la integración y reintegración interna de la polaridad de género de los fragmentos del alma humana esto también a su vez significa que para todos los propósitos prácticos la característica más singular de la encarnación de la conciencia humana como la maravillosa tecnología y la joya de la corona de todas las creaciones de nevadón que es el vehículo de vuelo ligero llamado mercabá ha estado en un estado de atrofia total evitando cualquier forma de transmigración por una forma de viaje en el tiempo o teletransportación a otros vectores de espacio tiempo o dimensiones que alguna vez ocurran sin embargo en comparación las características de la multidimensionalidad y la expansibilidad de la conciencia o sea la evolución y ascensión han sido la menor de las atrocidades que han caído sobre la humanidad por parte de los nefastos alienígenas negativos por nombrar algunos es el problema del desarrollo de mutaciones genéticas los diversos daños genéticos la hibridación alienígena y demás lo que es mucho más preocupante por supuesto la humanidad ha estado constantemente sujeta a dolores sufrimientos y miserias extremas que en el transcurso de una sola reencarnación se ha estado manifestando como el envejecimiento procurando muchos tipos diferentes de enfermedades lo que lleva a la muerte física manifestada por la amortiguación de sus energías vitales frecuenciales o su extinción total y en un nivel más fundamental está plagado de psicosis y neurosis con respecto a soportar las inclinaciones negativas como la ira la violencia los conflictos y los esfuerzos de guerra así como toda una serie de tendencias adictivas y autodestructivas que han sido en su mayoría devastadoras en términos de evitar que la humanidad prospere como una forma de vida de conciencia orgánica progresiva en desarrollo consciente o en evolución y a la inversa ser utilizado como un animal de granja o una batería o generador energético de conciencia y quizás lo más alarmante de todo esto es el hecho de que los humanos siendo vistos como entre comillas criaturas de hábitos han recogido predisposiciones completamente cuestionables moralmente y espiritualmente que han formado la base de su estructura social que incluyen la dominación patriarcal la misoginia el narcisismo el elitismo y los comportamientos tiránicos opresivos represivos así como los rasgos inteligentes entre comillas y no refinados de engaño mentiras etcétera como ahora son generalmente un lugar común entre la cultura humana o la falta de ella en en consecuencia al amanecer y llegada del presente ciclo de ascensión los guardianes fundadores están tomando todas las medidas adecuadas para resolver eventualmente los problemas de miasmas enfermedades envejecimiento incluso la muerte física así como corregir el problema de las mutaciones genéticas y las hibridaciones alienígenas y tales a través de la purga del black gu del sistema morfogenético humano sin embargo mientras que la conciencia orgánica es un don otorgado a los humanos angélicos su mantenimiento y adquisición de la expansión de la conciencia requiere esfuerzos que requieren la participación activa de los seres humanos encarnados a través del esfuerzo por alcanzar la educación espiritual la iluminación generalmente obtenida a través de la experimentación adecuada en el espacio-tiempo y la experiencia de las estancias de la vida a través de la realidad holográfica a través de la toma de decisiones sabias en consecuencia durante el próximo ciclo de ascensión mientras que el campo de la conciencia está siendo limpiado y limpiado de miasmas y del gu negro siendo el principal culpable de mutaciones genéticas e hibridaciones alienígenas este está siendo erradicado sigue siendo que la humanidad aprenda a cambiar sus caminos prestando la atención adecuada y enfocada a las disposiciones requeridas de la ley del uno por ejemplo advenimiento de la conciencia de la unidad y la conexión la compasión la empatía el amor incondicional el servicio a los demás etcétera con el fin de tener la oportunidad de una encarnación continua y una vibración de la conciencia entre paréntesis vida con suerte pronto o más tarde lo que lleva su expansión evolución y ascensión a los planos superiores de conciencia en consecuencia incluso por así decirlo el campo de conciencia de la humanidad estaría completamente despejado de desechos energéticos tóxicos y miasmas milagrosamente y de inmediato también implicando la erradicación total de todas las formas de energía oscura formas oscuras demonios parásitos etcétera de la realidad de la humanidad para que nada se alimente negativamente de la humanidad así como todas nuestras mutaciones genéticas e hibridaciones alienígenas negativas serían eliminadas representando esencialmente un campo de conciencia totalmente reiniciado y una forma encarnada completamente revitalizada que refleje de cerca la condición de vivir de nuevo dentro de un mundo de Dios recién creado ausente de cualquier maquinaria alienígena negativa y sus nefastos aspectos tecnológicos como el control mental deslizando insertos holográficos cerca de frecuencia y vivir sin implantes genéticos y tal vez todavía existe la cuestión crucial de la autorresponsabilidad y la autorresponsabilidad a considerarlo por lo tanto la cuestión de la concesión de la encarnación continua que vive perpetuamente la vida con la posibilidad de una ascensión futura requeriría la participación activa de un ser de conciencia orgánica solar como un humano en el esfuerzo por alcanzar la expansión y evolución de la conciencia a través de la adopción de medidas apropiadas de autorresponsabilidad con el fin de efectuar una carrera espiritual próspera que en última instancia conduce a la ascensión en consecuencia considerando el estado de conciencia actual de la mayoría de los terrícolas humanos e incluso posiblemente no humanos en otros lugares se puede concluir que la población de conciencia de la tierra y similares se puede dividir en las siguientes categorías posibles el grupo uno humanos y no humanos con inclinación hacia el luciferismo y la polaridad negativa extrema este grupo está compuesto por humanos y no humanos actualmente encarnados en la tierra que no tienen ningún amor o bondad por los demás con inclinación hacia la polaridad negativa extrema sin embargo este grupo está compuesto por individuos que no son alienígenas negativos ni genéticamente hibridados como para tener un linaje reptiliano como de la cábala por ejemplo los illuminati ni tienen vínculos directos con ellos a través por ejemplo de haber escalado su estructura social piramidal jerárquica al participar en rituales satánicos y demás este grupo está compuesto por almas que a sabiendas o sin saberlo rinden homenaje o suscriben el dogma del luciferismo por una forma de abogar fuertemente por la supremacía masculina en línea con el dogma negativo de dominación patriarcal de los extranjeros y la misoginia que están plagadas de fuertes rasgos de prejuicios religiosos raciales y étnicos que a menudo muestran episodios de ira violencia terrorismo conflicto y la mentalidad de guerra entre estos individuos se encuentran aquellos que se dedican a la trata de personas como la llamada prostitución infantil y la pedofilia con un fuerte abuso sexual hacia niños y mujeres y constantemente participando en todas las formas de crímenes contra la humanidad que incluyen asesinatos tráfico de drogas y oficios cuestionables relacionados que también tienen una tendencia a ser física y mentalmente abusivas y victimarios de otros con comportamientos tiránicos opresivos represivos que se asemejan a los de los extraterrestres negativos y la cábala estos individuos son los restos de algo horrible y nefasto que queda en la tierra después de los extraterrestres negativos que todavía se suscriben al don más similar de conductas cuestionables como los alienígenas negativos ejemplos prominentes incluyen pero no se limitan aquellos que son padres maestros clérigos y mujeres que se involucran en abuso sexual y pedofilia y se convierten en victimarios de otros sin piedad o en un toque de sentido de valores que están vacíos de compasión de empatía de amor y falta de bondad por los demás que tienen igualmente una falta de respeto por el derecho al libre albedrío y la soberanía de los demás ya sea porque son apáticos a los demás o porque alguna vez fueron ellos mismos víctimas e individuos psicópatas sin ningún sentido de valores plagados de una fuerte fragmentación del alma que sufren de psicosis y neurosis de diversos tipos en consecuencia después de la conclusión de su actual periodo de encarnación si a través del colapso de la nefasta infraestructura de los extraterrestres negativos en la tierra y como resultado del regreso del amoroso principio de la madre y su energía a la tierra no encuentran un indicio de compasión empatía amor o servicio hacia los demás en su corazón al mostrar respeto por el derecho de soberanía de los demás y de los seres vivos orgánicos no tendrán una opción para una mayor encarnación o una vida continua en el futuro en consecuencia al finalizar su vida física actual sus cuantos de energía de conciencia restantes serán absorbidos a través del arco madre y devueltos a la fuente de dios para su revitalización y reciclaje para que sean utilizados como materias primas dando vida a otras nuevas almas por lo tanto perecerán para siempre físicamente perdiendo también su identidad de conciencia para nunca jamás encarnarse en la tierra o en cualquier otro lugar para el caso el grupo 2 los humanos semillas estelares e índigos con predisposición hacia la polaridad negativa alternativamente este grupo puede ser identificado como posibles iniciados o candidatos para el avance de sol matriz o el alma matriz del segundo universo armónico de cuatro de seis en el futuro aquellos plagados de problemas negativos residuales que se originan en los alienígenas negativos incluida la dominación patriarcal la misoginia el narcisismo el elitismo basado en estructuras sociales jerárquicas y prejuicios de todo tipo como los religiosos raciales sociales de género etc etc que son víctimas de ansiedad y miedo con tendencia a la ira la violencia el terrorismo la mentalidad de guerra y los rasgos críticos necesitan resolver estas tendencias de polaridad negativa antes de ser candidatos como iniciados de la matriz del alma con posibilidad alguna de ascender al segundo universo armónico en el futuro aquellos con karma negativo inundado con problemas de ira víctimas de la fragmentación del alma que están plagados de psicosis de neurosis aquellos con otros problemas con respecto a los llamados siete pecados cardinales incluidos el ego negativo la envidia la codicia y los deseos carnales excesivos redundantes o repugnantes y la lujuria y los perezosos tienen las mismas lecciones que dominar antes de cualquier posibilidad de ser considerados para una acepción futura o incluso a la vida continua a través de la encarnación como se indicó anteriormente hay quienes entre los humanos de 3D tercera dimensión son propensos a la polaridad negativa que ha resultado debido a haber sido víctimas de los alienígenas negativos durante mucho mucho tiempo habiendo pasado por numerosas guerras galácticas con alienígenas negativos así como controlados mentalmente a través de la maquinaria de la IA inteligencia artificial para participar en conflictos y guerras entre ellos así hay individuos que se han quedado con rastros de inclinaciones negativas como la tan mencionada ira interior los prejuicios las tendencias a la violencia etcétera de hecho también hay quienes han estado plagados de psicosis y neurosis siendo víctimas de profundos recuerdos subconscientes de guerras que involucran el asesinato de sus seres queridos y habiendo estado sujetos a miedos internos extremos temores o ansiedades que han dejado rastros de fuerte ira con prejuicios religiosos raciales o étnicos que inconscientemente los obligan a participar en el odio conflictos violencia e incluso las guerras entre sí algunos de estos individuos incluso tienen un mínimo de tendencias amorosas y sentimientos basados en el corazón cuando no están plagados de la ira y de prejuicios sin embargo los traumas severos y los abusos del pasado perpetrados contra ellos han resultado en la fragmentación de su alma prácticamente sin saber cómo se sienten a veces haciéndolos casi no responsables de sus acciones ya que de lo contrario pueden ser muy amorosos y amables con los demás además y más cerca de nuestro periodo de tiempo hay aquellos que han sido secuestrados por los militares o sea que han sido víctimas de MILAB o alienígenas Grey y Z o sea los grises incluso con implantes alienígenas o han sido hibridados con los genes reptilianos y otros genes alienígenas negativos y o han sido sometidos a abuso ritual satánico mientras estaban en la tierra ¿qué tal? estas personas particularmente necesitan más tiempo y atención amorosa para recuperarse de traumas tan severos perpetrados sobre ellos más específicamente necesitan lecciones más profundas para comenzar a comprender las ramificaciones de sus severas historias traumáticas revisar sus experiencias a través del testimonio compasivo y la repetición de esos momentos que por dolorosos y dramáticos que parezcan eventualmente les brindarán un sentido de perdón incondicional para efectuar la curación de su alma dicen que el tiempo sana todo y una actitud amorosa es ciertamente el ímpetu que se necesita para remediar o sanar tales experiencias severamente traumáticas en el lado positivo es necesario afirmar aquí que bajo el gobierno tiránico tradicional y la esclavitud de la conciencia impuesta por los alienígenas negativos sobre la humanidad y la programación consistente de control mental a través de inserciones holográficas de inteligencia artificial y tales han sido el principal obstáculo para efectuar cualquier forma de curación natural en tales individuos sin embargo con el colapso de la infraestructura de control mental de la inteligencia artificial de los alienígenas negativos y con la ventaja adicional de que estos seres humanos sin importar cuán victimizados sean siendo almas que tienen el potencial divino interno de ser la joya de la corona de los seres de la conciencia orgánica solar tienen bondad amorosa inherente y capacidad de perdón incondicional para efectuar la curación de su alma en el futuro cercano en particular con el advenimiento del regreso del principio de la madre divina en la tierra y sus energías amorosas y magnéticas hay más oportunidades para ejercer la bondad amorosa a través de la realización de una mayor propinidad hacia la fuente de Dios que es el epítome del amor la bondad y el perdón por lo tanto al alcanzar ciertas lecciones de amor bondad y perdón y a través de su aplicación efectiva debe ser bastante sencillo a través de la presencia de energías amorosas del arco madre y de hecho la ausencia de obstáculos previos puestos frente a nosotros por los alienígenas negativos para sanar el corazón astral de uno y cambiar efectivamente la tendencia de polaridad negativa a positiva tal sanación del alma y el corazón se prevé que inevitablemente lo lleve a uno hacia el camino de adquirir y practicar el amor incondicional así como el servicio a los demás que son el requisito previo para la ascensión a dimensiones de conciencia aún más altas que el segundo universo armónico en consecuencia los individuos en el grupo 2 como se citó anteriormente tendrán la oportunidad de encarnar una vez más en otro planeta similar a la tierra para adquirir las lecciones tan necesarias con el fin de sanar sus energías kármicas negativas acumuladas absteniéndose de su polaridad negativa que los dirigirá hacia aprender a amar y mostrar bondad a los demás una vez más y aquellas almas encarnadas en la tierra o de otra manera que inicialmente eran de origen no humano durante el proceso de bardo de tres días con respecto a la transición de la muerte del cuerpo regresarán a su planeta natal o galaxia para sanar e integrar su misión del alma que luego puede regresar a la tierra futura por ejemplo una 5 de tara para un mayor desarrollo de la conciencia y la consiguiente ascensión a dimensiones superiores al satisfacer las condiciones requeridas entonces tener un corazón amoroso y desarrollar un sentido de compasión y empatía por los demás lo dirige a desarrollar una apreciación por la perspicacia de la conciencia de unidad que se efectúa a través de la conexión con el alma espíritu interno del uno y este da acceso inmediato a los aspectos dimensionales superiores del uno expresiones de superioridad y en última instancia de la fuente de Dios y esto allá en el camino para el ascenso posterior a la conciencia dimensional superior por ejemplo el llamado o el segundo universo armónico sin embargo hasta entonces los iniciados de la matriz del alma permanecerán en un estado de cuarentena antes de que se pueda lograr la ascensión y para que se elimine la condición de cuarentena uno debe aprender sobre el sistema bioenergético y el concepto de la triada del alma así como aprender sobre el servicio a los demás en particular hay un implante genético impuesto a los humanos de la tierra 3d conocido como la división 2 raya 4 o sea 2 4 y la llamada división 2 raya 4 representa una forma de bloqueo genético para la humanidad introducido dentro del último ciclo de ascensión a través de los Anunnaki a través del mestizaje con humanos lo que lleva a nuestra hibridación genética y digresión del ADN en consecuencia los híbridos nefilín o sea de los humanos y los Anunnaki que se convirtieron en los portadores de este bloque genético debido al total desprecio de los Anunnaki por las disposiciones de la ley del uno que personifican las leyes naturales de Dios comenzaron a contaminar a los humanos para seguir las mismas tendencias o dogmas de creencias y comportamientos este bloqueo genético en forma de eliminación de ciertos tonos del ADN creó un tipo de identidad dual en los niveles 2D y 4D que representan los aspectos inconscientes del alma humana conocido como los yoes de la sombra similares a la creación de la genética humana o la digresión del ADN esto por supuesto se llevó a cabo para someter a los humanos a la esclavitud a través de la manipulación genética que en el transcurso de los años condujo a más y más distorsiones genéticas humanas a digresiones e hibridaciones hasta el punto de que se comenzó a crear yoes sombra esto representa una división de las capas físicas de los elementales del cuerpo humano dividiendo los aspectos superior e inferior de las identidades del subconsciente humano con este último confinado al plano astral con el tiempo los yoes sombra y los fragmentos oscuros en las capas astrales de la matriz del alma humana comenzaron a crear miasmas en los niveles personales y a nivel planetario esto es lo que comúnmente se conoce como el cuerpo del dolor los 2D o sea los de segunda dimensión chau dos o sea las sombras representan como una serie de aspectos fragmentados del alma humana una colección de sub personalidades separadas cada una con una función diferente de acuerdo con los recuerdos del alma humana en consecuencia los 2D chau dos ebs representan un colectivo de fuerzas caóticas impulsadas por energías emocionales personales la grieta o la división 4D representa una facción o división o el aspecto del alma que colocó una barrera en el sistema nadial que separa el chakra del corazón de la fusión con el chakra del plexo solar 3D y el cuerpo mental esto esencialmente restringe y redirige el alma al plano astral inferior la cuarta dimensión para la reencarnación inútil y el reciclaje de vuelta al plano terrestre 3D la reencarnación es como si hubiera un falso ombligo unido al alma humana redirigiéndolo perpetuamente al plano astral para su reprocesamiento y siendo siempre estrictamente redirigido a los cuatro inferiores o sea la cuarta dimensión el plano astral con los cuerpos inferiores siempre que están bloqueados de la comunicación con el reino elemental que reside en el medio de los cuatro D o sea de la cuarta dimensión en consecuencia esto también priva a la humanidad de comunicarse efectivamente con la naturaleza y el llamado reino elemental a través de la conciencia física o corporal por lo tanto no sólo están separados de las funciones superiores de su matriz del alma sino que incluso se ven privados de sentir efectivamente el reino natural y comunicarse con sus elementales tenga en cuenta que no importa qué razas extraterrestres hayan conquistado el territorio de la tierra y lo hayan reclamado como propio no importa cuánto intentaron dañar e invertir su infraestructura de mecánica de conciencia holográfica en el planeta tierra aún permanece como una verdadera creación del progenitor original dios fuente o sus delegados guardián fundador las muchas capas dimensionales en el cuerpo áurico de la tierra son el contenedor de toda la conciencia colectiva en el planeta estos incluyen las puertas estelares o sea los varios portales la rejilla de la tierra sus líneas o sea ley lines y líneas axiatonales que hacen varias rejillas de la tierra etc un stargate es un vórtice de espectro de ondas de energía que se conectan a múltiples otras dimensiones dentro de la matriz espacio temporal universal las puertas estelares o stargate son una parte orgánica de la mecánica de la creación y funcionan como la plantilla de manifestación central de la creación universal que es la arquitectura holográfica llamada doce tree grid o la llamada cuadrícula de árboles hay doce puertas estelares planetarias originales las principales puertas estelares planetarias se abren en las puertas estelares galácticas y universales al final de los ciclos evolutivos estas fueron selladas por las razas fundadoras guardianas debido al severo daño y al control por parte de las razas alienígenas negativas esto formó una especie de cuarentena en la tierra en la que las puertas estelares no podían ser utilizadas por los seres de conciencia inferior para transmigrar y contaminar dimensiones superiores las construcciones holográficas de la rejilla de la tierra forman la base de la arquitectura energética del cuerpo de conciencia de la tierra y como esta estructura crea las muchas realidades y campos de tiempo estas estructuras contienen o tienen el contenido de toda la conciencia que se manifiesta en los muchos reinos y en las especies diferentes que existen en la tierra el sistema de chakras planetario o las puertas estelares actúan para reducir las energías superiores que se transmiten desde el campo fuente al sol que luego se dirige a las muchas puertas estelares las puertas estelares transmiten un espectro energético de frecuencias moviéndose de las dimensiones superiores a las inferiores con el fin de alcanzar los campos de materia y circularlos a través de la red planetaria las puertas estelares crean espirales y de estas energías que están diseñadas en una escala de frecuencia para hacer circular la energía de la fuente de dios en intercambios recíprocos con múltiples dimensiones de la creación la escala de frecuencia de las espirales de energía alimenta los reinos manifestados del espacio y el tiempo regresando al punto central del bucle de retroalimentación o sea el campo del punto cero por lo tanto regresando a unirse con el campo de la fuente de dios el estar gay o las puertas estelares planetarias que reciben la transmisión del campo fuente para su distribución en el resto del sistema de la red planetaria es el punto del grial la transmisión de las ondas de plasma intergalácticas al punto del grial se origina en el campo fuente grial estructuras físicas y etéricas sostienen el punto de origen de toda la energía de la conciencia colectiva que originalmente fue sembrada en el planeta y entró en el reino material desde el punto del grial el punto del grial se encuentra dentro de los dos del planeta o sea dentro de las dos puertas dimensionales con su acceso principal dentro del monte del templo en Jerusalén y las puertas estelares planetarias se están acelerando enormemente ahora con el fin de hacer cumplir esta división astral los alienígenas negativos diseñaron sus propias estructuras físicas y etéricas conocidas como los minaretes para mantener así y ejecutar la frecuencia de inversión creando una red o un sistema de cuadrícula a través de múltiples dimensiones y uno de los más significativos de estos sistemas de reversión que impone la corriente de reversión 10 10 es la conocida puerta de Irán reparéntesis el alias décimo o sea la puerta estelar templaria en particular se libró una batalla multidimensional masiva en el área de Jerusalén con el poder oscuro dirigido desde esta compleja red conectada al minarete o sea el sistema de red que tenía un amplio punto de apoyo en las puertas planetarias del 2D de la segunda dimensión y 4D y cuarta dimensión que estaban arraigadas en el núcleo de la tierra muchas de las manipulaciones de las líneas del tiempo de la tierra ocurrieron en el Stargate 2D o sea en la segunda dimensión y la tierra fue secuestrada por el núcleo a través de la puerta de Irán y el sistema de rejilla dorada planetaria que también se extiende a las cuatrogésima Stargate en Giza Egipto y el genocidio extenso y las transmisiones asesinas se utilizan repetidamente para manipular a las masas hemos visto esta guerra en el Medio Oriente repetidamente como un espejo de esta manipulación alienígena tenga en cuenta que todas las muchas religiones del planeta han sufrido un grave secuestro alienígena y este problema en el Medio Oriente solo representa uno de esos ejemplos entre muchos todo esto es parte de la tecnología de control mental de la conciencia inversa NARC NARC de los alienígenas negativos que imponen programas violentos de hipocresía y superstición que conduce a conflictos y guerras que sirven para la estrategia y que dicen divide y vencerás de los alienígenas negativos con terribles recuerdos de guerras como resultado de asesinatos inútiles y numerosas formas de devastación que también incitan al problema de la victimización con muchas víctimas de guerras que guardan rencor para convertirse en victimarios durante este o futuros cursos de reencarnaciones sin embargo recuerde que dentro del próximo curso de la encarnación ya no habrá ningún control mental como fue impuesto anteriormente por los extraterrestres negativos así como la divulgación completa con respecto al alivio de un estado de encarcelamiento inconsciente en consecuencia todo el proceso debe llevarse a cabo con facilidad y de manera acelerada particularmente que los guardianes fundadores se estén ocupando de que nos desarrollemos conscientemente mucho más rápido para compensar miles y miles de años de haber sido condenados a la esclavitud inconsciente por los alienígenas negativos sin embargo si no hay un desarrollo significativo en el estado de curación de uno que conduzca a una conciencia expandida el alma individual permanece continuamente en el estado de cuarentena sin poder transmigrar a dimensiones superiores y si el estado de polaridad positiva no se logra en el alma con el alma retrocediendo aún más hacia una polaridad más negativa el privilegio del alma para las encarnaciones continuas será eliminado negando cualquier posibilidad de vida continua o ascensión en consecuencia el alma del individuo será absorbida por el arco de la madre para la revitalización y el reciclaje del alma que involucra otras nuevas identidades del alma el grupo número tres los humanos semillas estelares e índigos con proclividad hacia la polaridad positiva la gran mayoría del ego negativo inherente a la conciencia colectiva que se observa en la raza humana en la tierra hoy en día es el producto de la interferencia alienígena negativa a través del control mental y aunque esta infraestructura alienígena y sus funciones de esclavitud que perjudican el principio de la mente y la conciencia están siendo eliminadas reparadas y rehabilitadas sigue siendo cierto que los humanos son criaturas de hábitos en otras palabras hay muchas generaciones de personas que se han vuelto interdependientes de estas estructuras alienígenas de control mental creyendo que estos falsos edificios definen quiénes son en consecuencia muchos humanos han heredado sistemas de creencias y comportamientos disfuncionales a través de sus familias biológicas y las programaciones culturales algunos de estos están inundados de procesos de pensamientos y sentimientos que están profundamente basados en el miedo y el odio surgiendo como ira violencia y tales que crean proclividad a la polaridad negativa como se describió anteriormente dando lugar a los grupos uno y dos humanos como se clasificaron y presentaron anteriormente por otro lado están aquellos individuos que no tienen tendencias hacia la polaridad negativa sin embargo han adoptado algunos de los dogmas de creencias de los alienígenas negativos que se han convertido en una forma de hábito para que dirijan su realidad de conciencia se espera que esta programación eventualmente evolucione a través de un proceso de extinción a largo plazo reiniciando los patrones de pensamientos y creencias y la conciencia de la realidad de los seres humanos en el futuro sabemos que en el proceso de muerte esto puede transformarse en algo fértil donde puede tener lugar el crecimiento de una nueva conciencia entonces la vida se renueva la increíble violencia que está ocurriendo hoy en día es el resultado del proceso de transición de la muerte en el viejo paradigma de la realidad es decir la muerte del ego negativo en en este discurso se considerará el posible futuro de ciertos individuos que no sufren de psicosis neurosis ni tienen predisposiciones para la ira interior inútil la violencia y el conflicto o las conductas bélicas o algo que puede interpretarse como una polaridad negativa fuerte o incluso mínima estos individuos clasificados son aquellos que están afectados por la polaridad positiva o lo que puede describirse como ego positivo que en realidad se tipifican como individuos algo demasiado entusiastas y altamente ambiciosos que sin embargo están plagados de ego humano que anhelan la distinción y el estatus algo elitista en lugar de prosperar por amor a la simplicidad enriquecidos con amor a la naturaleza o a la vida orgánica en consecuencia este grupo de individuos clasificados como grupo tres están compuestos por almas que todavía están al servicio de sí mismos que en realidad son altamente materialistas incluso inundadas de codicia y lujuria por el exceso glutinoso que también son algo de naturaleza egoísta y tienen una forma de falso orgullo propio más importante aún estas personas a menudo no se involucran en ningún esfuerzo espiritual ni en nada que exuda verdadera caridad o mucha compasión o empatía por los demás y lo que es más conmovedor acerca de ellos es que son totalmente ajenos al proceso de ascensión o su necesidad inherente de alcanzar su expansión de conciencia y dado que están tan hipnotizados con el materialismo y desconcertados y comprometidos con la acumulación de cosas agradables o mejor dicho frívolas tienen una cantidad mínima de bondad amorosa hacia los demás como resultado en lugar de mostrar compasión o empatía hacia los demás en realidad son de naturaleza muy competitiva que a menudo se dedican a juzgar a los demás con bastante dureza sin siquiera tener mucha conciencia de sus disposiciones en particular estos individuos deben aprender sobre la naturaleza de su existencia interior familiarizándose mejor con su alma espíritu para comenzar a comprender el concepto de conciencia colectiva en oposición a la conciencia separada que describe su realidad con suerte esto los guiará hacia una mejor apreciación de la perspicacia de la conciencia de unidad que los guiará más hacia el amor incondicional e incluso al servicio a los demás por lo tanto el resto de su tiempo en la tierra recibirán lecciones que los dirigirán hacia dejar ir sus necesidades egoicas personales y la lujuria por las frivolidades que se rigen principalmente por el materialismo inútil y la acumulación de cosas y en su lugar prestarán un mínimo de atención al servicio de las necesidades de los demás por el momento tienen la opción de encarnar en otro planeta similar a la tierra después de su muerte física y la finalización del término de su reencarnación actual en la que pueden trabajar en lecciones de desinterés que en última instancia determinarán el camino para su ascensión y algunas almas en este grupo que son de familias Anunnaki Nefilim positivas serán reclamadas por su familia para regresar a su planeta de origen esta encarnación futura se llevará a cabo bajo el estado de cuarentena como se mencionó antes que sólo puede eliminarse cuando estén dispuestos a ascender en el futuro al lograr una expansión de conciencia adecuada y cuando las lecciones de compasión empatía conciencia de unidad y la perspicacia del amor incondicional y el servicio a los demás estén bien digeridas y se conviertan en una forma de vida profundamente arraigada en su realidad de conciencia una vez más se prevé que en ausencia de una programación de deslizamiento de la mente controladora de la mente de los extraterrestres negativos y que tenga una divulgación completa son respecto a la realidad y los asuntos de su conciencia todo el proceso de trabajar hacia la ascensión puede progresar de una manera altamente suave y acelerada en contraste si el individuo no coopera con su plan de ascensión y en su lugar se desvía en polaridad hacia un estado de polaridad negativa la ascensión no ocurrirá y en la circunstancia extremadamente grave y desafortunada de que el individuo divaga excesivamente hacia la polaridad negativa convirtiéndose en una responsabilidad hacia la progresión de la expansión de la conciencia de los demás o participando en la violación del derecho del libre albedrío y soberanía de los demás su privilegio para futuras encarnaciones y vida continua se apoderará de existir con el individuo perdiendo su identidad de conciencia por una forma de someterse a la absorción por parte del arco madre como materia prima como se señaló anteriormente observaciones finales el universo nevadón fue ideado y sembrado como un mundo de dios sin embargo una horda de alienígenas negativos altamente agresivos violentos beligerantes y vagabundos que fueron expulsados y exiliados de los cielos superiores invadieron y contaminaron el reino divino de nevadón con virus infecciosos con los atributos increíblemente narcisistas opresivos represivos y tiránicos que querían juzgar a los dioses locales que gobernaban este nuevo reino a través de la conquista invasiva sin ninguna virtud o restricción desafiando y oponiéndose totalmente a las disposiciones de la ley de la tierra o sea la ley del uno saqueando y aprovechándose de otros incluso recurriendo a cosechar las energías de conciencia de sus habitantes como parásitos y vampiros como resultado los guardianes fundadores y co-creadores de nevadón que habían sembrado nuestro universo decidieron crear a los humanos como la encarnación de la conciencia de la fuente de Dios como seres cristos angélicos con su ADN a base de silicato cristalino de la doceava dimensión para que sirviera como almacén de los registros genéticos de este nuevo universo para salvaguardar este nuevo reino de la aniquilación de algún día como resultado de esta horda de invasores parasitarios vampíricos en consecuencia los humanos angélicos ni siquiera tuvieron la oportunidad de experimentar la encarnación de la conciencia dentro del reino físico del cuarto universo armónico o sea de diez y de doce de nevadón como avatares ya que los alienígenas negativos primero procedieron a aniquilar la triada o sea las puertas estelares en la cuna y la civilización que se conoce como lira destruyendo su doceava o duodécima aramatena y la onceava avellón y la décima puerta de vega de hecho parece como si el advenimiento de la creación de los seres humanos se convirtiera en la proverbial espina en los costados de los extraterrestres negativos entonces con un profundo sentido de odio envidia y resentimiento por los humanos los alienígenas negativos reptilianos pusieron en sus mentes para perseguir y eventualmente aniquilar o revertir la conciencia única de los seres humanos como la joya de la corona de los seres sensibles orgánicos y solares en consecuencia la siembra de los humanos en 7D Gaia y el tercer universo armónico entre paréntesis D7 D9 también se encontró con una fuerte oposición y una respuesta beligerante asertiva y antagónica por medio de alienígenas negativos que libran nuevas guerras galácticas y cuando finalmente el prototipo de raza humana o sea Turaneusian llegó a buen término en el 5D de Tara o sea en la quinta dimensión dentro del segundo universo armónico entre paréntesis D4 D6 dimensión cuarta dimensión sexta todavía los alienígenas negativos reptilianos se entrometieron en la experiencia de conciencia encarnada de los humanos a través de la estrategia de divide y vencerás de belicismo y de persuadir a un grupo de humanos con ambiciones y proclividad narcisista los alanos para ir contra otros o sea los lumians que eran seres altamente espirituales y pacíficos y los devotos seguidores defensores de las disposiciones de la ley del uno como resultado debido al mal uso de los potentes cristales subterráneos de tara el núcleo y las rejillas de conciencia de tara explotaron dispersando las partículas cuánticas congeladas de su núcleo y los cuantos de conciencia de flujo libre de su rejilla cayendo al primer universo armónico o sea de uno de tres dimensión una y dimensión tres a través de la puerta del sol eventualmente reconstituyendo y formando el sistema planetario de nuestro sistema solar estableciendo la tierra como reino 3D o sea de tercera dimensión del plano de conciencia fragmentado y reducido con pronunciada densidad gravitacional poco después los alienígenas negativos conquistaron el territorio de la tierra y pusieron a sus habitantes en un estado de esclavitud de la conciencia gobernado por una maquinaria alienígena de inteligencia artificial por lo tanto los humanos de la tierra quedaron atrapados en una red de realidad fantasmal inundada con programas de realidad de control mental y deslizamiento de la mente a medida que las inserciones holográficas agregaron la complicación de ideas nuevas acerca de la frecuencia del IA o implantes genéticos para mantener a la humanidad inmovilizada en el campo de conciencia dimensional inferior del primer universo armónico mientras tanto la IA inteligencia artificial gobernaba la mente controlando la mente deslizando la mente insertas holográficas programando impulsos autodestructivos que se transmitían constantemente sobre la humanidad para generar una estructura de realidad fantasma de experimentar las estancias de la vida que facilitaran su nefasta agenda de extraer y cosechar la esencia de baja frecuencia de nuestra conciencia conocida como el Lush que es un alimento de los cuales ellos alimentan sus voraces apetitos parásito vampíricos y su maquinaria de inteligencia artificial quedando mucho más como repuesto para ser almacenado en sus tanques Moloch en esencia los alienígenas negativos reptilianos con su increíble proclividad a la polaridad negativa son los diseñadores y creadores del concepto de dualidad que infiere la mezcla de la realidad fantasma de la inteligencia artificial que representa el mal y la realidad orgánica natural que personifica lo divino y el factor subyacente que mantiene este sistema unido es el advenimiento del ego con una inclinación hacia la negatividad y solo los humanos deben saber esto muy bien que al dar el paso al ego negativo se someten al dolor al sufrimiento y la miseria que asegura el éxito de la alimentación parasitaria vampírica de los extraterrestres negativos ya que estas bajas frecuencias también están acompañadas de la ira la violencia del conflicto el prejuicio tales que también sirven a la nefasta estrategia del divide y vencerás de los alienígenas negativos a través del belicismo por lo tanto las primeras lecciones que surgen de una sabia tendencia de pensamientos sentimientos nos guían a dejar ir el ego negativo al mismo tiempo las estancias en la vida están imbuidas de conductas de prueba y de error que sirven para aprender las lecciones adecuadas por lo tanto uno siempre tiene que comprometerse en el amor propio y adoptar la actitud de auto aceptación con respecto a lo que experimentamos a través del pensamiento y los esfuerzos emocionales y esta actitud de dejar ir y tener en cuenta es de particular importancia hoy en día ya que estamos pasando por tiempos altamente desafiantes y en un proceso altamente complejo al que nos referimos como la ascensión en esencia proverbialmente ya no estamos en Kansas en consecuencia ahora estamos descubriendo que todo lo que hemos presumido saber en el pasado era falso o se está transformando y en estos tiempos increíblemente difíciles en los que tanto nuestros cuerpos físicos como nuestros estados emocionales psicológicos están experimentando una metamorfosis severa debemos aprender a cuidar particularmente dos cosas importantes nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico por lo tanto es de suma importancia que cuidemos particularmente de nuestros cuerpos que sirven como el templo para nuestra conciencia dicen que el amor sana todas las cosas y esta es de hecho una verdad fundamental la frecuencia del amor con su potente energía neutraliza todas las negatividades como las que conducen a la ira y a problemas no resueltos que a su vez son los culpables de todos los rasgos autodestructivos los que llevan al odio los prejuicios inútiles la violencia el conflicto e incluso la guerra los cuales son todos impulsos para producir luz el amor es también el neutralizador de energías frecuentales tan bajas y negativas como la ansiedad el miedo e incluso el temor que obliga a uno a participar en todas las formas de conductas autodestructivas por lo tanto practica la bondad amorosa con todo tu corazón cuál es la verdadera esencia interna de ti como un ser angélico de cristos parece que muchos están actualmente plagados o inundados con el temor de que la oscuridad está cayendo en la tierra y tomando el control del mundo esto no podría estar más lejos de la verdad de hecho este planeta ha pasado mucho tiempo a través de la oscuridad y es sólo ahora que la luz realmente brilla en el horizonte y a medida que nos despertamos más espiritualmente somos más capaces de apreciar esta verdad que ahora está surgiendo y revelándose sólo que necesitan desarrollar su conciencia para llevarla a este nivel que a través de su consciente de luz mejorado podrán ver fácilmente esta verdad en contraste cuando estás plagado de ego negativo y te involucras en pensamientos negativos inútiles y sentimientos descarrilados esta verdad se cubre en una espesa nube de oscuridad el tema clave es enseñarte a ti mismo a tener fe para poder ejercitar la paciencia y ganar perseverancia para que tengas claridad y puedas observar todo lo que está ante ti a través de una luz brillante y el amor es luz que es sinónimo de la perspicacia de Dios se dice en la transcripción que este artículo fue preparado amorosa y minuciosamente como un servicio a Dios y a la humanidad y como un beneficio para todos y con el único propósito de despertar espiritualmente al público de su condenación a la esclavitud inconsciente igualmente consagra el escrito transcrito que se puede compartir o publicar libremente en sitios web o sea sitios de la red así se concluye esta segunda parte de la transcripción del documento de humanos sino humanos en cuarentena escrito por el doctor Mosen Paul Sarfarasi y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para continuar con transcripciones de audiolibros y notillas curiosas paz para todos y sean felices hasta la próxima amigos bye gracias gracias gracias